...alta por encima de los 29 puntos, son las grandes favoritas, por supuesto, Canaeva para arrasar. Ella defiende, daría con Dakova la segunda posición, la segunda mejor nota, mejor dicho, de la competición de antes de ayer. La gimnasta que va a cumplir también 20 años, que estarán en plenitud el año que vienen los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos 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 impecables. Ha demostrado su maestría en ese apartado de la competición de rítmica. Hoy ha ido bastante mejor, muy bien, desde luego tiene dificultades, sabe explotar perfectamente la Federación Rusa con todas sus entrenadoras y sobre todo supervisadas todas ellas por Irina Biner. Las capacidades de las gimnastas incluyendo elementos muy complicados y desde luego haciendo la base de lo que es la gimnasia rítmica, que es los saltos, el equilibrio, los giros, impecablemente. Segunda mejor nota y va camino también de tener una magnífica posición en el podio porque acaba de superar los 29 puntos, 29-0-25, una dificultad de 9-675. 10-675.